al día te ve más señores me encuentro como todos los años aquí en la oficina de esta maravilla aquí en brogue casi equina 230 231 la oficina perfecta para llenar tu tasa de todos los años más de 35 años señores pero me encuentro muy bien con rafael álvarez el general manager de esta gran oficina y un gran equipo que lo acompaña rafael nuevamente la temporada de tasas 2021 con muchas cosas que realmente para los contribuyentes es confusiones y me gustaría un experto como tú que nos diga que nos trae esta gran temporada bueno primeramente gracias 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 mil por todo el apoyo todos estos años que ya son bastante y realmente nada por permitirme llegarle a todos los seguidores que ustedes tienen ya la temporada prácticamente todavía no ha comenzado oficialmente este año ha habido ciertos retrasos por el asunto del com y el asunto de la distribución de los del dinerito del estímulo que el gobierno federal estaba dando la vez atrasó el inicio oficialmente la temporada este año comienza el 12 de febrero pero estamos sumamente contento es para nosotros tremendo retos tremendo retos de la temporada porque la primera temporada de la historia que estamos entrando en plena temporada en el medio de una pandemia así que hubo que rediseñar el sistema del término para poderle poderle dar apoyo a todos los clientes la oficina de marco como tú sabes acá vienen más de 10 mil personas en plena te durante la temporada de impuestos son poder acomodar esas 10 mil personas bajo el nuevo sistema tomando en consideración las nuevas regulaciones de kobe y la tinge es realmente fue un reto pero yo creo que le doy gracias a dios por tener al equipo correcto que tenemos un equipo realmente compuesto por las mellizas que son hijas mías y la ni a mi derecha e igualmente kiani a mi izquierda ella la todos están dirigiendo lo que es la oficina de marco claro con el apoyo y el asesoramiento mío y del reto del equipo que acá en esta oficina trabajan casi aproximadamente unas 70 75 personas durante la temporada eso es sumamente interesante lo que se está dando rafael ya que me hablaste de una temporada totalmente diferente qué tanto trae esta esta temporada en cambios en beneficio al contribuyente bueno realmente no es que hay muchos cambios todo está más o menos igual que el año pasado uno de los cambios obviamente es el famoso cheque del estímulo que la gente algunos recibieron otros no lo bueno es que lo que no lo recibieron se le va a poder solicitar o aplicar para mejor dicho le vamos a añadir a su devolución el dinero que no recibieron ya sea del primer cheque del estímulo o del segundo que todavía no está recibiendo actualmente ahora son podemos añadirlo si fue que no lo recibió si la persona recibió obviamente no se lo van a dar dos veces es una sola vez lo importante que eso ya está otro cambio casi todos los demás no hubo muchos cambios porque como te digo el enfoque en el asunto del cob y hay una nueva forma también relacionada al cob y que la forma creo que 72 02 que tiene que ver con los la gente que son trabajadores independientes a los taxistas por ejemplo uber drivers ellos pueden recibir un dinerito extra dependiendo el tiempo que ellos tuvieron sin poder operar basado a la pandemia ya sea que tuvieron en cuarentena porque le dio el kobe o tuvieron en cuarentena porque tuvieron cuidando a su madre a su padre a sus familiares cercanos etcétera 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 la parte de esa misma línea en muchas dudas con relación si recibí el estímulo voy a pagar impuestos que realmente va a pagar de lo que se recibió a nivel individual de ese tipo plan de rescate o ayuda que dio el gobierno que que está sabre o no actualmente bueno como tú sabes hubiera un diferente tipo de ayuda lo primero es el del estímulo ese no cuenta eso no se reporta por ningún lado es un dinero gratis prácticamente que la persona recibió aparte de ese la también la persona recibieron el famoso cheque de compensación por desempleo por desempleo por empleo de compensación ese sí tienen que reportar lo repito porque mucha gente cree que no pero el empleo de compensación tiene que reportarlo el cheque por desempleo que mucha gente recibieron bastante dinero porque conectaron desde marzo desde febrero todavía están conectando algunos de hecho en el segundo paquete de estímulo el gobierno aprobó un dinero adicional a aquello que se le había acabado el dinero del desempleo y así sucesivamente eso tienen que reportar ese ingreso y también los pequeños comerciantes como tú sabes a bala muchos de ellos aplicaron para el famoso préstamo del ppp y el otro préstamo del desastre ese dinero dependiendo la situación tienen que reportarlo bueno primeramente depende porque parte del ppp es un dinero que si tú lo utilizaste para pagarle a tus empleados tu ese dinero yo te lo te cancelaban en tú tener lo que pagar pero la gran mayoría de la gente que no calificó para ese tiene que reportarlo y puede tiene que reportar los los gastos que tuvo reaccionado eso bueno gracias rafael me gustaría conversar brevemente con tus hijas o las ejecutivas también de aquí de esta gran empresa está más abrigido a la joven ya están listos realmente ustedes ya casi estamos listos de aquí ya estamos haciendo sartes la gente ya están viendo y sí ya pueden venir para llenar los años que lo que más te va a sorprender esta temporada ya basado en tu experiencia y no comparaciones porque es muy difícil comparar este evento de los tases de este año con relación los años pasados tú está esperanzado gracias a dios que ustedes tienen un servicio al cliente perfecto no tiene temor de que la gente siga acudiendo o tiene algo adicional como esa esa aplicación que ustedes tanto promueven sí pues nosotros tenemos una otra manera de hacer los tases aquí y ya uno está nosotros tenemos la aplicación que ya va como cinco años casi cinco años usándolo en nuestra oficina eso así que nuestros clientes ya saben de nuestra aplicación y ellos pueden llenar los impuestos en esa manera pero también tenemos un poco otras maneras de poder llenar los impuestos pueden mandar los documentos por email nosotros todavía estamos en la oficina para dejar los documentos y si quieren hacer cita por teléfono o zoom tenemos tenemos muchos diferentes manera de hacer los tases aquí yo creo que nuestros clientes saben todo lo que está pasando ellos quieren estar muy seguros y si yo creo que estamos si estamos nervioso de todos los cambios pero también estamos listos y también tienen la facilidad que cada año están creciendo y tienen un cliente muy cautivo pero estaba viendo también que a mi entrada aquí también estaban están preparando contra esas prevenciones y protocolos con relación al kobe 19 como será para ustedes esa continuidad diaria ya yo sé que tiene un programa de citas para poder acudir a la oficina pero también en la cita cuando tengan seis o siete personas y una oficina tan grande como están ustedes con relación a los protocolos kobe 19 no tenemos los empleados que tenemos el año pasado pero lo que están aquí como 15 gente y van a tener su propio público para trabajar y van a tener su computador y no van a caminar hasta otros vehículos y vamos a tratar de ser más seguros que podemos tienen que poner su máscara no lo pueden sacar también tiene que lavar sus manos limpiar el escritorio poner el hand sanitizer cada vez que terminaron termina con un cliente y checar la temperatura cuando entren a la oficina y cosas así que vamos a tratar de esforzar con los empleados realmente realmente quien está creando la pauta para que toda la gente que te siguen se den cuenta es el departamento de salud de la ciudad de nueva york ellos no visitan de manera frecuente la oficina y se aseguran de que por lo menos en esta oficina se está siguiendo todo protocolo toda regla toda ley que ellos han aprobado con relación hasta los baños ellos van a los baños infeccionan asegurarse de que se está siguiendo la medida necesaria para proteger a los visitantes del oficina ya por último gracias a rafael y gracias a las ejecutivas de esta gran empresa esta madre y rafael un mensaje final para que la gente sepa que que tus puertas están abiertas que no ha pasado nada en términos de trabajo no podemos negar la pandemia sino que están preparados para hacerle frente a esas grandes demandas que ustedes tienen de clientes para llenar sus clases no dando la gracia a todos nuestros clientes que por año tras año han estado siendo clientes legal leales a nosotros muchos de ellos por 20 30 años que la realidad estamos listos para atenderlo a ellos cuando decimos que no podemos verlo cara a cara como es lo tradicional es no es más bien para protegerlo a ellos y también para proteger a nuestros empleados que al final del día tienen que regresar a donde su familia tienen hijos tienen padres tienen madre y no queremos que nadie se infecte y la realidad es que hemos tomado todas las medidas necesarias para asegurarnos de que tanto el personal como ustedes se sientan a gusto tenemos lo último en tecnología lo podemos hacer al bajando la aplicación a través de una videoconferencia utilizando la aplicación de zoom que ya muchos de ustedes están familiarizados o si no por el teléfono tenemos los taxis del año pasado comparándolo con los de este año se hace hace bastante fácil y si no quiere no porque tenemos clientes que no son muy tecnológicos que digamos pueden venir la oficina y no tiene que esperar lo que hace que deja los documentos le hacemos copia los documentos le devolvemos sus originales y luego lo llamamos y lo terminamos por teléfono por su la manera más simple y firmar los documentos señores a su teléfono le llega un link que usted le da y puede firmar los taxis con su dedito ahí en el teléfono celular dirección de esta mueve y y el teléfono señores que sigan los éxitos aquí en esta más vejez a rafael alberia su equipo por estar siempre orientando a la gran comunidad con relación a esta gran temporada que para mucho podría resultar confusa o tendrían temor pero ya álvarez aclaró fácilmente que están listos señores así que confíen con su parador el detrás es seguro como es esta margen y esto es al día tv más